¡Gracias a todos! Que enamorada estás Y ya no eres una niña Buscas tu felicidad Acuérdate, poner a Dios de primero Seguir los buenos consejos Que desde niña yo te di Te enseñé a que la fe vence el miedo Que nunca digas no puedo Que siempre luches hasta el fin Por favor, solo una cosa te pido Que no me eches al olvido Y que te acuerdes de mí Hija mía, cuéntale Que aquí siempre estaré Para amarte y protegerte Y nunca te dejaré Hija mía, dile bien Que eres todo para mí Que te cuide y te valore Para que te haga feliz Hija mía, escúchame Te deseo lo mejor Y aunque se me rompe el alma Te daré mi bendición Siempre estarás en mi corazón Aquí siempre yo estaré Hija mía, cuéntale Hija mía, cuéntale Que aquí siempre estaré Que aquí siempre estaré Para amarte y protegerte Y nunca te dejaré Y nunca te dejaré Hija mía, cuéntale Hija mía, dile bien Que eres todo para mí Que te cuide y te valore Para que te haga feliz Hija mía, cuéntale Hija mía, cuéntale Hija mía, cuéntale Te deseo lo mejor Y aunque se me rompe el alma Te daré mi bendición Hija mía, cuéntale Mi bendición Mi bendición Un fuerte aplauso para Canter y obviamente para Alejandra y su papá